Yo lo que he dicho aquí es que falló la política, que se inventó para evitar la guerra, entre otras cosas, para poner orden en el caos. No se debió iniciar esa guerra. Fue un error de las cúpulas del poder político y del poder económico en el mundo. Es muy doloroso todo lo que sucede en una guerra. Pérdidas de vidas humanas, desplazados, gente inocente, que sufre, que padece. Además, esta guerra precipitó la crisis económica mundial y se manifiesta con la inflación que está dañando a toda la economía del mundo y a la gente. Porque afecta en Ucrania y afecta en Rusia, y afecta en Europa, y nos afecta a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos plantear o qué es lo que nosotros sí estamos de acuerdo en promover? El cese al fuego y la búsqueda de la paz.